Es información de los espectáculos, arrancamos con la rockera Alejandra Guzmán quien desmintió su supuesta muerte, así lo hizo la cantante a través de sus redes sociales sobre esta falsa noticia que se divulgó con algunos videos en la plataforma de YouTube, su compañía de ERP también desmintió esta noticia. En más información del actor Luis Gerardo Méndez compartió un mensaje invitando al público a vacunarse contra el coronavirus y lo hizo recordando la muerte de su señor padre hace unos meses cuando este murió por este virus. En el mensaje el actor dice, esta es mi historia y no tiene por qué ser la tuya, vacúnate, toma tu refuerzo y sigamos cuidándonos por nuestro país que tiene una de las tasas de letalidad por COVID más altas del mundo. El actor perdió a su padre días después de que este fuera entubado. Vámonos con información internacional y lo hacemos con Britney Spears quien ayer sorprendió y dio de qué hablar una vez más con estas fotografías. La cantante se mostró prácticamente al desnudo solo tapando sus partes íntimas. Con las imágenes Britney escribió, la energía de una mujer libre nunca se había sentido tan bien, sin embargo estas fotografías causaron muchas críticas para el intérprete pues algunos aseguran que esta no está bien de su cabecita. Finalmente cerramos con Shawn Mendes y Camila Cabello quienes una vez más se dejaron ver juntos, esto tras su truene hace algunos meses. La pareja fue captada mientras caminaban junto a su mascota. Shawn y Camila habían cortado tras largos meses de relación y ahora estas imágenes levantan la duda si la pareja ha regresado. Para Ciber TV, Alfonso Pérez.